Hola, ¿qué tal? Conectándonos acá después de un tiempo, después de varios días. Mi nombre es Joey Susano, soy director de Taller Icarus. Y bueno, presto a sus consultas, como siempre en estos videos, estos lifts que hacemos a través de Facebook, de nuestro taller, del fanpage, que es Taller Icarus. Y nada, espero sus consultas. Vamos a estar aproximadamente 45 minutos en el aire, respondiéndoles a todas las consultas que ustedes desean hacernos sobre serigrafía textil. Vamos a compartir. A ver, a ver, a ver, a ver. Compartir. Epa. Compartir en un grupo. Y ponemos serigrafía textil en Trujillo. Y publicamos. Estamos en el aire a través de Taller Icarus. Vamos a ver cómo nos va con esta transmisión. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. ¿Dónde puedo acá compartir? Ah. Pará, 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 pará. A ver, ¿quiénes están conectados? Esperaremos sus consultas. Saludos, Fabricio. Fabricio nos saluda desde Ecuador. Estoy buscando compartir esto en... No, esto no. No. Compartir en un grupo. Ok. Serigrafía. Exacto. Ajá. Ya estamos. Bueno, chicos. Espero sus consultas. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Saludos, 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 saludos a todos. Saludos. Un gusto saludarlos. Hola, Roberto. Hola, David. Calizaya, desde Bolivia. Hola, Fabi. Supongo que desde Brasil. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos. Buenas noches. Voy a poner acá. Hay bastantes saludos. Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Les cuento. Estamos trabajando bastante. Estamos trabajando bastante con el tema de el canal de YouTube. Prácticamente a diario estamos posteando videos. Estamos tratando de hacerlo a diario. Los videos son pequeños tutoriales. Hemos creado varias secciones. Hay un Icarus Responde, que son las, estamos escogiendo las preguntas más, digamos, que pueden aprovecharse más para el público. El Icarus Responde es una sección en nuestro canal de YouTube en donde vamos a responder todas las consultas que nos hagan a través de nuestro grupo. El grupo que tenemos en Facebook se llama Serigrafía Textil en el Taller Icarus. Agréguense. Serigrafía Textil en el Taller Icarus. Este es un grupo que lo tenemos hace varios años y que es un grupo en donde a diario mucha gente hace consultas y la comunidad que está en este grupo, pues, responde todas estas consultas y por lo general, pues, veo de que tienen muy buenos resultados en sus emprendimientos. Saludos, 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 Edson, desde Bolivia, Santa Cruz. Saludos, Américo Quispe, Quino. Saludos, buenas noches. Mi consulta sería qué número de malla se utiliza en los plastisoles. En los plastisoles puedes trabajar desde una malla número 8, 9, 10, que es para una base plastisol para escarcha. Pasando por las 32, 43 para el tema de relieves, si es con las 51, 53, 61 para todo lo que son planos y luego puedes encontrar detalles desde las 73, 91, 100, 120, incluso para trabajar ya detalles mucho más finos. En realidad, los plastisoles se pueden trabajar incluso diluidos hasta con una malla número 150. Javier Jiménez, desde Argentina. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Discharge, no consigo colores fuertes, se me van con los lavados. En realidad, el discharge tiene esa complicación, sobre todo cuando no es una base de buena calidad. Toma en cuenta ese detalle y sobre todo también por el tema de la pigmentación. Ahí los pigmentos deben ser lo suficientemente fuertes como para poder resistir los lavados y además darte colores más intensos. Sería de más decirte cómo sacar un color fuerte porque lo puedes hacer con la técnica del doble pase, que es aplicar la base de color que tú desees, secar completamente y volver a pasar nuevamente con el mismo color y de esa manera vas a encontrar mayor intensidad. Pero si tu problema finaliza con el tema de que en el lavado se cae la intensidad de color, es una complicación que te lo da el pigmento, básicamente. Bueno, me estoy bloqueando un poco porque la pantalla del celular me muestra al revés y acá en el monitor al derecho. O sea, y es más, el celular me está mostrando a destiempo el video y el Facebook más aún, así que estoy así como que mi vista se ha vuelto, se ha abierto en dos. Bien, saludos Textil Manus desde México. Wow, nos están escribiendo desde todos lados, desde todos lados. Perú, México, Argentina, unidos por los procesos o la serigrafía. Bien, voy a tratar de ir respondiendo todas las consultas. Fabricio Ruiz Franco, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Saludos desde Bolivia por parte de David. Saludos desde Brasil por parte de Roberto, Fabi de Brasil, Marco. Hola, Joey, qué bueno. Una consulta, ¿qué impresora me recomiendas para imprimir micas? Por favor, gracias. Saludos desde Ayacucho. Bueno, las impresoras para imprimir en micas son básicamente las impresoras de inyección de tinta, ¿no? La tinta que se debe utilizar es una tinta ecosolvente, una tinta de secado rápido. Y lo que tienes ahorita como marcas son las marcas Epson y las Canon, ¿no? Las Canon actualmente en sus distribuidores tienen una impresora especialmente desarrollada para micas a un bajo costo. O si quieres ya un tema de productividad, tendrías que trabajar con la línea T como la que nosotros tenemos, que son ya de carro ancho. Son impresoras de 90 centímetros. Una Canon, si mal no me equivoco, ahorita está en un promedio entre 800 y 900 dólares. Y una impresora Epson de estos formatos grandes, estamos hablando de un promedio ya de 1,800 dólares aproximadamente. En realidad, todo depende del tamaño y también del tipo de trabajo que le vas a dar al tema este de la impresión de micas. Te recomiendo, Marco, ingresa al grupo Serigrafía Textil en el taller Icarus y pon ahí Impresora de Micas en la sección Buscar. Y vas a encontrar mucha información mucho más detallada de la que te puedo ya yo dar en estos pocos segundos que estoy respondiéndote. Saludos, 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 saludos. Edson René Venegas, saludos desde Santa Cruz Bolivia, saludos Edson. Jonathan, hola Jonathan. Jonathan acaba de llevar un curso con nosotros, un curso completo. Espero que te esté yendo bien, Jonathan, y que lo aprendido lo puedas aplicar dentro de tus quehaceres. Roberto, así es, compartiéndolo en Stampsic Lions. Muchas gracias, Roberto. Roberto es administrador de uno de los grupos con mayores dinámicas ahí en Brasil. Y nada, es un seguidor también de nuestro. Y nosotros somos seguidores de él. Él continuamente está compartiendo información. Y yo lo he seguido desde hace mucho tiempo, porque en realidad él empezó con unas mesas de mármol. Y luego ha seguido evolucionando hasta llegar a un pulpo semiautomático. Que es toda una curiosidad. Buenas noches, yo y Eduardo Becerra. Hola, Eduardo. ¿Los polos 20 al 1 resisten mejor a los estampados? No, en sí, los estampados trabajan bien y perfectamente con cualquier tipo de tela. El tema es de que la tela resiste, tiene mayor durabilidad que los, esto, que un polo más delgado, como el 40 al 1, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? De repente por ahí entran las confusiones. Saludos, saludos con todos. Saludos a David Calizaya. La consulta que tengo, ¿cuál es la manera de recuperar marcos y quitar los fantasmas? David, hay un video que nosotros tenemos en, en, esto, en el canal de YouTube. Yo te diría que lo, lo revises, porque te va a ayudar bastante. Te lo voy a poner, esto, por aquí. Un segundo, responder. Chequea a David en nuestro canal de YouTube. Tenemos mucha información acerca de la recuperación de imágenes fantasmas. Es más, acabamos de hacer un video. También tenemos, lo tenemos en Facebook. Tenemos un live que hicimos con Lumina. Tenemos charlas aplicativas en el canal del Taller Icarus. Y tenemos un feedback bastante amplio en el grupo Serigrafía Textil Taller Icarus. Es imposible quedarse sin toda esa información. Acá, en los pocos minutos que estoy acá, no te van a beneficiar en, en mucho. Porque la idea es que puedas trasladarte hacia el canal de YouTube. Hacia el grupo de Serigrafía. O revisar los videos que tenemos acá en Facebook. Genial, genial. Hay bastantes preguntas. Hay bastantes preguntas. Buenas noches. ¿Un promedio de dinero necesario para tener un taller decente? Bueno, yo lo que es, yo no sugiero una gran inversión en un principio. Esta es una buena pregunta que, para poder contestarla, necesitaría de mucho tiempo. Pero, pero de todas formas, es una buena pregunta. Yo empecé con una mesa que era básicamente prestada. Empecé con un par de cuadros, un rasero y tachos de tinta. Luego, con mi, con, con la ganancia de mi primer trabajo, me compré una estufa. Y fui así acumulando las cosas hasta lo que ustedes, muchos de ustedes conocen como Taller Icarus. Yo creo que, para empezar, no es necesario una gran inversión. Más allá de 500 mil o 2 mil soles, no es necesario y no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque la serigrafía textil es una de las técnicas o uno de los oficios más sacrificados dentro de las artes gráficas. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas se hacen de forma manual. Y, por lo general, trabajas de pie. En algunos casos, en un principio, no es muy bien renumerado. Los servicios en la actualidad tampoco lo son. Y, por lo tanto, el proceso de ubicación o de asentamiento de un proyecto suele ser un poco accidentado, un poco complicado al principio. Entonces, no, no, no sugiero una gran inversión de dinero en un inicio. Es empezar, practicar, ir viendo qué se puede ir necesitando y de esa forma ir asentando su proyecto. Bien, Fabio Bento, ¿cuáles son las tendencias actuales del mercado serigráfico según mi opinión? Actualmente, la tendencia más fuerte es la automatización, ¿no? Es el hecho de generar maquinaria para poder un poco suplantar procesos o acelerar procesos, automatizar procesos y hacerlo mucho más rentable. El proceso, desde la separación de color hasta antes de la impresión, que es el fotograbado, me parece que es la fase que más está tratando de ser reemplazada. Con la automatización del DTG, por ejemplo, que es el Direct to Garment, se está reemplazando todo el proceso. Con el Goco Pro, por ejemplo, que es una máquina que ha revolucionado el mercado, se está reemplazando desde el hecho de la separación, se está quitando el emulsionado, el revelado, todo hasta tener la pantalla lista. Y en el caso de las DTS, que son las impresoras que van directo sobre la malla emulsionada, están reemplazando el hecho de imprimir las películas, las filminas, las micas o los fotolitos, como quieran llamarlo. Esa me parece que es una de las tendencias más predominantes, junto con el tema de hace mucho tiempo, que es el tacto cero, el desarrollo de tintas al agua, de la ecosostenibilidad en el proceso de fabricación de tintas, y además el hecho de tratar de, que es lo último, quizás lo último, que es el hecho de tratar de mezclar el DTG con el pulpo automático. ¿No? Bien. Roberto Brasil también, así es. Exxon René Venegas Hidalgo. Tengo problemas con la cuatricomía. ¿Qué tipo de emulsión debo utilizar en Maya 90? ¿Y qué tipo de lineatura debemos manejar? Los problemas que puedas tener con la cuatricomía, yo te sugiero nuevamente, veas un video que tenemos en el canal de YouTube, y que, por favor, lo sigas religiosamente. Religiosamente. Ahí te estoy colocando la respuesta, porque ahí está el paso a paso de cómo nosotros emulsionamos para cuatricomías. Emulsiones hay muchas, en realidad, todas las marcas son buenas, Dirasol, Agave, Chromaline, Lumina, Ulano, pero eso sí, pide el tipo de emulsión como para detalles finos. Ahora, si estás iniciándote, pide la emulsión más básica como para poder comenzar, porque la Maya 90 en una cuatricomía no es tan complicado. La lineatura que debes manejar para una Maya 90 es de 45. Tiago, saludos desde Brasil, saludos Tiago, saludos, buenas noches, Miski, saludos, saludos, Augusto, John Top Carrera, ¿cuánto dura un curso completo? Dura cinco días, y son cinco full days. Empezamos un lunes a las nueve de la mañana, terminamos un viernes a las seis de la tarde. Joy, ¿Vos se prefiere cuadro de aluminio o madera? Yo prefiero los cuadros de aluminio, pero acá son muy caros, y no tengo todavía, no me puedo dar el lujo de tener muchos cuadros de aluminio. Acá yo tengo unos cuantos, y tengo estos de fierro, y luego por aquí de madera, y nada, está lleno de cuadros acá. El 80% de mis cuadros son de madera, ¿no? Saludos, Carlos, ¿cómo está Carlito? ¿Qué tal? Edgar Mayla, saludos desde Ecuador, saludos. David Callizaya, ¿cómo podría pasar los cursos y cómo llegar a Perú? Ya que soy de Bolivia. Bueno, hermano, de Bolivia puedes llegar en avión, en bus, no hay mayores inconvenientes. Cuando quieras, eres bienvenido. Entra a la página web, icarus.p, ingresa a escuela, busca cursos, y ahí vas a ver todas las, esto, todas las fechas próximas. Saludos, saludos. Manuel Balvas, hola Joy, buenas noches. Hola, Manuel. Siempre que hago dichar blanco en mi polo negro con reactivo, sale crema. ¿Qué puedo hacer? Ya que quiero un blanco. Si quieres más blanco de lo que te está saliendo, también verifica un poco al momento, la marca de discharge. Por lo general, a mí me gusta mucho el super blanco que ha salido de Primtop, pero si ese discharge aún te sale para tu gusto, te sale muy color amarillento, muy color hueso, yo te sugiero que dejes de lado el discharge y trabajes con una base cubritiva blanca, ¿no? Si quieres más blanco, blanco, porque al final el tacto va a ser muy similar. Yo, en lo particular, no soy muy fan del discharge blanco, a menos que también, ahora que se me, que me estoy acordando, a menos que también apliques una técnica que a nosotros nos ha ido muy bien. ¿Cuál es? Descargamos, descargamos con base neutra y luego pasamos recién, en un segundo cuadro o en el mismo ya limpio, pasamos el discharge blanco y de esa forma lo puedes trabajar o descargas con discharge neutro y pasas, por ejemplo, con un aquaplast blanco o de Primtop o cualquier base cubritiva blanca de, no sé, de Feingold, de Eurotex, que también es buenazo, ¿no? Este, o una base blanca de Equitexa, o sea, bases blancas hay un montón en realidad, pero tiene que ser un blanco directo al agua, ¿no? Y de esa forma lo puedes manejar mejor. Hola, yo, Jugo C, hola, yo quiero tapar una etiqueta que está estampada, ¿puedo tamparla con el diseño de mi etiqueta con plastisol? Sí, es como, es como ese programa de tatuajes en donde enredas al diseño y finalmente, sí, es posible, no hay problema, la idea es que puedas hacer el diseño de tal forma como para que pueda jugar bien, ¿no? Así es. A ver, saludos, mire, Ángelo Arce, saludos, saludos, justo dice saludos, saludos, saludos yo y pronto subiremos las locuras en cuatricomía, Ángelo Arce es un, era, era un gran colaborador en Taller Icarus con sus videos, buenazos, sus fotos, pero parece que en los últimos días no ha tenido mucho tiempo para poder colocar información. A ver, vamos a poner esto acá porque me está bloqueando esta cámara, no sé, no sé, ahí está, creo que está mejor. Y ya, vamos a ponerlo un poquito más acá. está bien, así creo, está más esto, listo. Roberto, yo les gustaría un día ver una lift suave haciendo separación de cores. A mí también me gustaría hacer separación de colores, en realidad mis separaciones son muy simples, tan simples que hasta las puedo comentar en 10 minutos en realidad, pero esto, sí, es una muy buena idea hacer el tema de separación de colores. lo que pasa es que estoy, en los últimos tiempos he básicamente trabajado cuatricomías, entonces, este, como que, va, las cuatricomías son muy sencillas de hacer. En tu caso, sí es todo un chambón porque tú haces full simulación y por lo tanto es mucho más trabajo, ¿no? Pero igual, vamos a ver de qué forma lo hacemos, ¿no? Linope, el micromato es tóxico. El micromato es, es un compuesto, que tiene cromo, por lo tanto, hay un nivel de toxicidad y, y nada, esto ya lo hemos hablado bastante, bastante a través de todos los lips que hemos hecho, lo hemos hablado también a través del grupo, ha habido personas que, literalmente, se han burlado, ha habido personas que sí toman conciencia, hemos visto mucha gente que ha empezado a, a tener una cultura de protección, definitivamente, yo te diría, es muy sencillo, Diego, googlea micromato y, tan sencillo como eso, vas a encontrar mucha información. ¿Qué tipo de tinta, Edgar Mayla, qué tipo de tinta debo utilizar para estampar en lona de mochilas? Por lo general, trabajan con plastizoles o también con tintas vinílicas, dependiendo de lo que tú quieras desarrollar o el acabado que quieras manejar. Otro tema también es que también trabajan mucho la sublimación. Saludos, Andrés Darkron, ¿por qué no realizar un curso, curso web? ¿cuál es el contra? En realidad, nosotros trabajamos bastante y, 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 y nuestros, y nuestros procedimientos están muy orientados al trabajo presencial, ¿no? El, el curso que nosotros dictamos tiene mucho contenido práctico, mucho contenido en donde, por ejemplo, el día de hoy les decía a los chicos de que el día, el día de hoy nos tocó un día en donde hemos, han hecho prácticas durante todo el día, en donde se les decía al principio a los chicos que esto puede ser hasta una experiencia sensorial en donde uno, para poder entender cómo funciona la tinta a través de la técnica de impresión uno se convierte en una especie de, de tinta y pasa a través de la malla para poder sentir cómo se generan los acabados a través de presiones, ángulos, eh, velocidades y número de pases. Eh, complementamos nuestros cursos, sí, con un tema de, de asesoría técnica y este tipo de video es parte de ellos, ¿no? Por lo general después hacer un curso web podría ser una buena opción en algún momento, en este momento estamos tan ocupados haciendo todas estas cosas que no, no lo vemos exactamente necesario. Eh, también debo admitir de que en la web, en YouTube existe mucha información, también parte un poco el, el no alentarme tan, digamos, enérgicamente con, con esto porque en realidad hay mucha informalidad y hacer un curso web sería, pues, una invitación a simplemente colgarlo en redes o en, en páginas como YouTube en donde simplemente de esto también nosotros vivimos, ¿no? y vemos de que por esta informalidad pues definitivamente no, no sentimos que valga la pena, ¿no? Bien, Marcelo Pumaínca, Rosa, hola profe, buenas noches, ¿podría darme un consejo para saber utilizar el con, el jeve según su dureza aplicable a determinada pintura? Bien, los, los, este, los jeve más gruesos sirven para poder generar detalles, ¿no? No, no, no sea, no es tanto un tema de pintura sino es un tema de, de depósito de tinta, ¿no? Es más que todo eso, ¿no? Los depósitos de tinta más amplios se pueden lograr con los jeves más suaves, con los jeves más duros, depósitos de tinta más definidos, básicamente esa, ese, ese es el criterio. Lucho Jiménez, saludo de Ecuador Ambato, quisiera ver cómo podría conocer su taller y aprender algo más, cuando gustes, Lucho, puedes inscribirte en cualquiera de nuestros cursos, Icarus.pe y a partir de ahí puedes ver las fechas y visitarnos cuando gustes. Yo, y se me ocurrió otra duda, el pre-lavado de un polo es en prenda hecha o en pedazo de tela, eso depende de tu desarrollo, si tu prenda tiene ya las medidas de exceso para que luego del lavado pueda estar pre-encogida y llegue al tamaño o a las dimensiones requeridas, lo puedes hacer en un polo o lo puedes hacer también sobre paños. Jorge Robles, hola Joy, ¿qué opinas del vinil textil? ¿Qué es una buena opción en la actualidad para cierto tipo de diseños? Lo que yo creo es que no existe una mala técnica si no existe una técnica para cada diseño y o necesidad. por ejemplo si viene un cliente y solicita pues imprimir un logo o esa palabra preguntas y respuestas sobre una camiseta o sobre dos camisetas o sobre tres camisetas pues yo creo que sería mucho más rápido si es que el servicio tiene las herramientas como en este caso el vinil de simplemente hacer el tema del corte y luego generar la termotransferencia para luego desglosar y es así de sencillo. Si por ejemplo hay un cliente que de repente por ahí tiene una imagen a todo color y tú puedes dar se puede dar la posibilidad de trabajarlo con una tela en poliéster pues definitivamente se puede hacer mucho más fácil una sublimación y así sucesivamente. Cada técnica puede adecuarse a una necesidad y también obviamente si es que el diseño se lo permite. Exxon Redé Venegas Hidalgo ¿la simulación indexado es el mismo trabajo? No, no es el mismo trabajo. La simulación es una técnica en donde vamos a tomar colores ¿no? que en algunos casos se pueden sobreponer ¿no? para poder generar otros más colores y que finalmente hay medios tonos etc y estos se imprimen se traducen mediante las lineaturas ¿no? las tramas los halston y de esa forma finalmente llegan pues a la impresión en cambio la indexación es una técnica que se basa en un principio de photoshop que es el indexado en donde se trabaja en base a colores que van a coincidir más no sobreponerse y las tramas ya no vendrían a ser los halston conocidos sino se vendrían a ser puntos píxeles que van a obedecer a la esto resolución de la imagen mientras la imagen tenga menos resolución los puntos van a ser más grandes puesto que el píxel se va a ser mucho más grande y el píxel y el punto píxel representa digamos o reinterpreta lo que es la trama ¿no? o el halston o tiene distintas técnicas me podría orientar en base en la lineatura de los diseños bueno la lineatura en los diseños sexon búscala en el grupo serigrafía textil en el taller Icarus Vicky Pastor que bellos tampoco es un polo saludos yo desde Villamaría el triunfo si este es un polo de cudo peruano hecho para nuestra marca patria así es hola Wilson buenas noches buenas noches con todos Taylor Saludos de Chile Joy una pregunta el curso de separación de colores que hace en el taller incluye simulación de colores nosotros estamos haciendo un minicurso que es una especie de charla de tres horas aproximadamente en donde está la explicación de cada técnica la simulación es parecida a la cuatricomía de cierta forma pero sucede que la cuatricomía vendría a ser una técnica ya definida en donde se divide una imagen en los cuatro colores básicos sean magenta amarillo y negro en cambio en la simulación los colores son pueden ser diez veinte cincuenta o cien no porque cada color es representado por este por una malla no por ejemplo en este polo en este en esta camiseta si yo lo hiciera en una simulación debería de hacer un tono por ejemplo para el celeste para el amarillo para el verde para el rojo para el dorado para el verde de las hojas para el blanco y así sucesivamente cada color sería representado por una malla en cambio en una cuatricomía este verde amarillo este amarillo verdoso mejor dicho es la inter es la este superposición del cian con el amarillo si uno lo ve muy de cerca con una especie de cuenta hilos finalmente va a ver de que son solo puntos amarillos y cianes que están unos alrededor del otro y que a una distancia promedio se van a ver de color amarillo verdoso simplemente esa es la gran diferencia entre la cuatricomía y la simulación básicamente y respondiendo un poco también lo que comentó venegas es de que existe pues la simulación la indexación la cuatricomía y luego ya las policromías que en donde uno empieza a enredar una técnica con la otra lo que son más usados son las simulaciones y las cuatricomías en la actualidad hola yo y diego alejandro como pregunta hola yo espero estés muy bien que ángulos ocupas en tus separaciones eso ya lo he dicho muchas veces diego yo no utilizo ángulos hay mucha gente que cuando la primera vez que lo dije casi se caen así tipo con dorito plap no así plap este yo uso cero o puedo usar 45 para todos no me hago ningún problema con el tema de los ángulos si alguien me dice yo y que no ahí está la prueba esto es ángulo 45 para todo y la verdad que no he tenido mayores inconvenientes así que no se hagan este tema de las angulaciones yo lo leo a veces en algunos grupos y la gente se hace mucha complicación al igual que cuando hablan de los tipos de luz no que el halógena no que el fluorescente no que este esto que el vapor de mercurio que el otro que el claro hay distintos pero al final tenemos ciertos resultados cuando me preguntan a mí hace unos días vinieron me dijeron oye que tu mesa es de fluorescentes que se puede hacer con fluorescentes bueno todo lo que ves ahí colgado y todos los polos que he vendido durante casi 8 años está hecho fluorescentes y con ángulo 45 así es mis estimados milton álvarez hola profe milton desde ecuador agradecido con usted porque aprendí de un grande muchas gracias milton tú me estás haciendo llorar no hagas eso milton por favor roberto carlos joy base monocromática con colores traducidos cierto sí así es roberto puede ser la base con corrosao corrosao así es con discharge quiere decir roberto base monocromática corrosao así es roberto ese es el camino del éxito frank christopher chuan roja hola joy saludo desde chile saludos 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 freddy cortez desde colombia saludos saludos y no hay más preguntas y justo ya me estoy por ir entonces si es que no hay más preguntas señoras y señores se acabaron las preguntas creo que las respondí muy rápido porque ya no hay más o algo está pasando en facebook se ha caído de nuevo facebook whatsapp todo junto así es así es quedó bonito el logo acá no aquí así así no te digo que está todo acá el logo taller ícarus preguntas y respuestas preguntas y respuestas así es muchachos saludos saludos a todos en los grupos saludos a todos en los grupos saludos a todos en los grupos hablando de eso hablando de eso les cuento les cuento este lunes primero de este lunes primero de abril estoy llegando estoy llegando a trujillo este lunes primero de abril lo más importante estoy llegando a trujillo nuevamente y por no sé sexagésima vez estamos haciendo un nuevo curso de serigrafía en trujillo en el turno de la mañana ya quedan solo tres vacantes en la noche todavía hay vacantes tranquilos esto y el sábado en trujillo ojo estoy hablando en trujillo y el sábado seis estoy haciendo una jornada de discharge más cuatro y comillas en donde vamos a incluir separaciones de colores aplicaciones de discharge etc etc ojo esta jornada es un curso es una charla curso demostración workshop como quieran ustedes llamarlo la cosa es que vamos a aprender un montón en cuanto a cómo yo separo los colores para cuatro y comillas cómo hago las bases cómo hago los brillos o sea es un curso avanzado en trujillo ojo en el nuevo taller Icarus Trujillo en Plaza Toros en el en la nuevo este cómo le llamamos nueva área nuevo nivel nuevo no sé en la parte del tercer cuarto piso han hecho todo una zona de de grandes talleres ahí estamos nosotros ahí estamos nosotros ahí está Paul los está lo puede atender ahí se hacen las asesorías las prácticas producción es que taller Icarus Trujillo es un nuevo una nueva sede que 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 la está piloteando Paul Ramírez allá en Trujillo en Plaza Toros cuarto piso y nada es el piloto eh fuera de Lima exitoso que va a ser replicado prontamente en diferentes ciudades cómo 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 a ver espérame un ratito compadre espérate a ver a ver vamos a ver las esto vamos a ver la agenda a ver lunes 25 estamos en pleno curso completo este lunes primero en Trujillo nos quedamos toda la semana y el lunes 8 empezamos un curso un nuevo curso completo acá en Lima lunes 8 curso completo en Lima lunes 22 tenemos un curso básico acá en Lima también lunes 22 de abril el 29 de abril tenemos un curso completo el 13 de mayo también y el 20 de mayo así como el 27 ok estos son los cursos que tenemos y dónde está Arequipa acá que no lo veo acá está curso avanzado Arequipa 13 de abril 13 de abril el sábado 13 de abril tenemos una charla aplicativa demostrativa de serigrafía textil en Arequipa el sábado a las 10 de la mañana 13 de abril Arequipa el 13 de abril también a las 4 de la tarde tenemos un curso avanzado de discharge en Arequipa ok entren a la parte de eventos de taller Icarus o a la parte de cursos de la página web y van a encontrar toda esa información a ver vamos a terminar de responder porque ya me tengo que ir en unos 10 minutos como máximo Ruth Rivera Pérez hola estoy teniendo problemas para retirar lavar la emulsión intentar con retardador serigstrip seripasta y nada quedan residuos consulta Ruth estás utilizando hidrolavadora porque ese es uno y dos sucede de que una vez que tú has manipulado la malla con la emulsión ya se ha tratado de aplicar y luego se ha secado y nuevamente has tratado de aplicar ya la esa emulsión ya está bastante endurecida lo que tienes que hacer es aplicar retardador lamentablemente tienes que utilizar ese producto abundante retardador remojarlo en retardador y de ahí empezar a trabajar con la hidrolavadora si así todo no sale bueno yo te sugiero que te deshagas de esa malla en realidad debería salir la hidrolavadora al igual que en el video que le estaba comentando a uno de los chicos se tiene que aplicar y acá en este video yo lo comento claramente se tiene que aplicar muy pero muy de cerca ¿no? te pongo de nuevo el video para que lo puedas esto ¿dónde estás? Dios mío acá estoy ahí estás creo que se han acumulado nuevamente muchas preguntas a ver vamos a ver saludos gracias por contestar es todo un gusto Paolo Gambini no se vaya ven tú entonces pues Paolo Gambini Paolo Gambini un gran amigo colaborador ex alumno ex trabajador y digno representante de los alumnos del taller Icarus él tiene su taller en San Juan de Lorigancho agréguenlo para si quieren servicios él está haciendo básicamente servicios ahorita ya se está expandiendo ya tiene un trabajador ahora ya el hombre está pero con harta chamba así que nada José Luis Pumacre Pumahuacre saludos yo y saludos José Luis Luis Barreto Luis Freddy Barreto hola Luis ¿qué tal? si me acuerdo saludos de Chiclayo Exxon René y Venega sos un grande bueno cuando gustes Exxon genial Taylor Lee te preguntaba por el curso de separación de colores pues me gustaría ir el próximo martes 7 al curso de separación de color me gustaría aprender próximo martes 7 no hay martes 7 es domingo 7 martes 7 ah sí en realidad no no es un curso no es un curso amplio no es una charla se exponen todos los temas para quienes ya manejan Photoshop le va a ser mucho más sencillo de trabajar pero o sea ir venir especialmente para eso es un tema que se toca durante 30 minutos aproximadamente ¿no? lo que sí es que vamos a armar un curso especial en donde van a hacer por lo menos dos full day o tres full day seguido de full separación de colores y de esa forma de repente sería más adecuado hacer la inversión de tu viaje ¿no? yo creo que sería mucho mejor Romina Álvaro Hola Joy dictarán cursos de serigrafía los fines de semana sí vamos a dictar sí vamos a dictar hemos estado eh haciendo algunos cambios en la plana de técnicos que nos están ayudando con los cursos actualmente estamos eh con varios técnicos nuevos que la verdad suman bastante experiencia muchísima experiencia hemos hemos esto nos hemos orientado y hemos priorizado el tema de la experiencia definitivamente estamos muy contentos con eso y nada ya estamos preparando los cursos de fines de semana porque definitivamente se tienen que dar buenas noches ¿dónde consigo tinta para Lito Tramfers? bueno esa es una buena pregunta pues no lo sé hace mucho tiempo que no no sé mucho del tema de Lito Tramfers pero yo supongo que preguntando en Jaime Chávez que es un especialista y en Primtop yo creo que sí vas a encontrar pero tienes que preguntar directamente a las sedes principales para que te puedan orientar mejor no soy un especialista en Lito Tramfers soy bastante sincero con lo que no sé definitivamente pero esto yo creo que en esos dos tipos en esas dos empresas podrías encontrar porque sí he escuchado he leído acerca del tema pero no lo he practicado de gran forma como te digo Juan Pablo Fonseca hola yo y cómo trabajas el tema de la piratería de los diseños o cómo evitar que no te los copien bueno este es un tema que debe tocarse pues muy a fondo en realidad quieras o no siempre te van a piratear en realidad no es muy complicado quieras o no te van a piratear y nada lo que se tiene que hacer es tratar de seguir innovando seguir desarrollando diseños y porque lastimosamente las reglas de juego son demasiado burocráticas son demasiado largas y muchas veces no termina no pasando nada entonces esto yo creo que es un tema que básicamente es muy complicado de parar no no es posible evitarlo hola que tal quería preguntarte cómo podría trabajar en Icarus bueno nosotros cada cierto tiempo estamos haciendo cada vez que necesitamos ponemos solicitudes de trabajo en realidad no somos una empresa muy numerosa muchas personas creen de que estoy yo en medio de una fábrica de 5000 metros cuadrados no somos somos bastante somos pocos no somos muchos nos dedicamos al tema actualmente al tema de los cursos y a la producción de nuestras marcas y en realidad cada vez que necesitamos más que todo ayudantes aprendices lo colocamos tanto en el fanpage como en el grupo de serigrafía textil no esa era mi última opción la verdad que Ruth no entiendo a qué te refieres perdón muchas gracias está bien bueno no sé Mauricio hola Joy cómo se usa la pintura de Boré bueno primeramente debemos de tomar en cuenta de que las pinturas en serigrafía textil no existen lo que nosotros utilizamos son tintas no no es que me haga el exquisito con el término pero es que definitivamente debemos un poco ir por el digamos con con la palabra correcta digámoslo de esa forma la tinta de Boré es un proceso digamos un poquito no complicado pero es un poco largo ¿no? se aplica se aplica sobre primero se tiene que activar la tinta y sobre todo la tinta tiene que trabajar para que pueda trabajar la tela tiene que tener una composición promedio 50-50 50 algodón 50 poliéster se cataliza la tinta y se aplica se fija y luego se tiene que hacer un lavado ¿para qué? para que lo que hace el de Boré es esto como su nombre lo dice devora lo que es el algodón ¿no? y digamos que la imagen digamos que sea esto como lo que dice acá taller Icarus básicamente devore o bote o corroa el algodón lo saque del tejido y deje solamente el tejido de poliéster de esa forma se genera una textura bastante interesante bien Peter González Cruz yo buenas noches cuando entagna amigo yo para los cursos de serigrafía bueno yo quisiera estar en todos lados pero se necesita pues esto coordinar si hay por ahí alguna invitación alguien está interesado un taller que se yo nosotros encantados de la vida José Luis Tello Chilín buenas noches profe en que dirección de Arequipa va a ser las clases de discharge a ver te saco el evento vamos a estar en la recoleta 228 Yanaguara muy cerca de la plaza de armas sin mal no me equivoco según me dicen no conozco primera vez que voy a ir que voy a ir a Arequipa que voy a ir a Arequipa y la verdad que va a ser todo un tema primera vez en Arequipa bien a ver ahí está donde estás ya listo perfecto ahí te he puesto o si no entra a la página o entra a la web y ahí vas a ver toda la información Manuel Elías Castillo saludos compañeros saludos Manuelito René Garrido buenas noches me gustaría que se explique algo cuando se explique algo con mi impresión indicar que Maya se esté usando gracias excelente René Garrido saludos saludos Aarón Molina buenas noches Joey pregunta válida como haces con las polillas bueno las las polillas esto es un tema ya complicado porque una vez que aparece una ya fuiste ya te van a perseguir toda la vida ¿no? entonces lo que tienes que hacer es hacer la limpieza con el producto cada vez en cuando y tratar de manejarlo van a haber cuadros que se van a ir desintegrando definitivamente y son los que primero tienes que simplemente votar ¿no? sacar de ahí el tema de las polillas es así ¿no? necesitas una limpieza constante pero finalmente nunca se terminan de ir lamentablemente Romina gracias por responder yo encantada de asistir a las clases un gustazo genial Romina saludos Pablo Manuel Miguel gracias por tu tiempo genial Manuel saludo gracias 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 así es ahí está el evento Bacho aliado hola Joy ¿cómo podría actuar ante una situación donde yo he creado una ilustración para vender polos personalizados y otra persona usa esa imagen para comercializar? bueno bueno en esos casos lo que tendrías que hacer es si tú deseas entablar una hay dos formas ¿no? una es conversar directamente con la persona ver hasta dónde se puede llegar tratar de buscar una solución civilizada y que obviamente beneficie a ambas partes ¿no? yo creo mucho en eso como una primera acción si es que no es así y tú estás dispuesto a invertir un tiempo y dinero pues definitivamente tendrías que esto registrar la registrar el diseño y empezar a entablar las acciones legales correspondientes es la la única forma que podrías tú manejarlo ¿no? este mi estimado Baccio hola maestro Cristian Soto ¿alguna vez ha contado cuántos marcos tiene en su taller? no no lo he contado no quiero contar tampoco porque tengo tengo bastante en realidad estos de acá atrás este quien con quien trabajo en el tema de los videos ya él los ordenó hemos decorado esta parte porque en realidad todo lo demás se está hecho entonces este no no he contado no he contado porque si los cuento empiezo a hacer números y la verdad que no no quiero ese momento todavía no no lo quiero en mi vida todavía bien Rodolfo hola ¿cuál es la diferencia entre una mesa estampado lineal y un pulpo? bueno las mesas las mesas estampado lineal para muchos son ideales para el trabajo con tintas al agua y un pulpo definitivamente es un es una máquina que te va a poder garantizar quizás en algunos casos mayor velocidad o mayor productividad mejor dicho el hecho es de que definitivamente para poder tener una buena calidad de cuatricomía necesitas necesitas una muy buena calidad de registro en el pulpo y eso significa quizás para quien está recién emprendiendo una una gran inversión que para en lo personal si es que no se basa en un tema de productividad o sea tener un cliente que te va a mandar a hacer 500,000, 5000 prendas no vale la pena por el momento entonces esto en un pulpo se puede hacer una buena calidad de impresión pero necesitas de un buen pulpo que mínimo contenga un microrregistro ¿no? ese es un poco el tema Rodolfo Arau Molina muchas gracias Joy saludos Bacho Aliado muchas gracias Joy excelente respuesta si hoy día el lunes estuvimos hablando con los alumnos sobre el tema de propiedad intelectual es un tema bastante complicado bastante amplio también definitivamente para ser sinceros están las leyes dadas pero finalmente es muy complicado ¿no? yo he conocido muchas personas he visto muchos casos vi un caso en donde había un era un tema de que era una empresa que tomaba el nombre de una marca de una marca no de un diseño sino de una marca y lo usaba indiscriminadamente para el mismo rubro ¿no? para el mismo rubro entonces esto estos de que los de la los afectados tenían la marca registrada fueron indecopy luego pasaron al fuero ya judicial finalmente pasaron dos tres cuatro años de tiempo y sobre todo dinero invertido en trámites burocráticos y todo y al final salió pues su sentencia a favor con una inmensación y todo pero hasta el momento no ha pasado nada entonces definitivamente si bien es cierto están ahí las reglas de juego pues hacerlas cumplir pues finalmente es algo muy complicado que es un registro a ver Rodolfo entonces vemos que estamos empezando en esto un registro en serigrafía vendría a ser el sistema o la técnica en donde vamos a hacer que los colores calcen uno encima del otro perfectamente entonces en una mesa lineal es posible hacerlo digamos con una mínima inversión y hacer un registro bastante respetable en cambio en un pulpo el pulpo tiene que tener una mecánica de alto nivel como para poder garantizarte ese mismo registro si no tendrías que hacerlo de forma manual y sería mucho más complicado tedioso y sobre todo sería un tema muy improductivo porque te tomaría mucho tiempo en desarrollarlo bien Exxon René Venegas Hidalgo nuevamente ¿qué tipo de pintura pintura usa para estampar con foil? yo no uso pintura yo uso tintas utilizo los pegamentos para foil que hay en el mercado hay uno que es muy que se llama Metatron Metatran algunos lo llaman lo venden en Jaime Chávez está también el pegamento de foil de Primtop ambos son muy buenos yo uso plástico común y a veces Summer pero no tiene mucho tiempo de duración de lavado veo de que Edson eres de otro país sí creo que sí bueno no te puedo ayudar mucho porque no conozco mucho las tintas de otros países exactamente y en algunos casos no las he probado saludos Eider Vázquez Ojeda bueno chicos creo que ya ha pasado más o menos no sé cuánto tiempo ha pasado pero yo me voy despidiendo ah bueno ahí sí dice 58 minutos no sé cuántas preguntas he respondido por lo general son 100 a veces 80 a veces más nada chicos yo trato siempre de conectarme como siempre digo cada vez que hay tiempo nosotros somos Taller Icarus somos una empresa que edita cursos de serigrafía producimos una marca de ropa se llama Icarus Tempolos más que todo otra que se llama Patria y nada damos curso de serigrafía durante todo el año andamos viajando también tratamos de hacerlo en lo posible andamos viajando en Perú tenemos una nueva sede en Trujillo el próximo mes el 13 de abril estaremos en Arequipa en mayo vamos a estar en Cusco y nada vamos a seguir viajando como lo hemos hecho en enero estuvimos en Colombia este año nos vamos a Brasil nos vamos a Chile nos vamos a Ecuador mucho trabajo por delante durante este año como durante los últimos 12 años que en donde que en donde emprendimos este este proyecto esta 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 iniciativa que finalmente se llama Taller Icarus bueno ha sido un gusto saludarlos muchas gracias a todos por sus saludos la verdad que siempre para mí siempre es no sé para mí estos videos en vivo son más fáciles que hacerlos Icarus Responde yo hoy día le decía eso a Benjamín digo hacer los videos así ya con grabación en HD con micrófono y toda la macana me estresa demasiado no sé no sé no puedo pero cuando hago estos videos en vivo yo le digo me gustaría fluir como fluyo en este momento y siguen preguntando Javier Jiménez gracias por ayudar bien Javier Rodolfo tacto cero tintas al agua y dichar este curso va a tener más fechas por ejemplo en abril o mayo Rodolfo Agre entra a Icarus.pe luego a escuela y de ahí a cursos y vas a encontrar todas las fechas todas las fechas tenemos programación hasta agosto hasta agosto Giran Jurbe gracias y te cuidas gracias Giran Guillermo saludos Guillermo Atatrujillo saludos Luis saludos Mauricio yo y también dan cursos de diseño gráfico no no damos vectorización yo creo que la vectorización mi estimado Mauricio fácilmente la puedes manejar desde YouTube definitivamente para hacerte bien sincero con un poco de paciencia y práctica lo haces gracias René muchas gracias muchas gracias gracias Daniel gracias gracias muchas gracias cuídense estamos en contacto saludos saludos oye como se termina esto acá saludos 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 Gracias.